El 13 de marzo se celebra a San Humberto. Su nombre significa el que tiene pensamientos luminosos. Era hijo del rey Bertrán de Aquitania, pero estaba alejado de las prácticas cristianas, hasta que el viernes de la Semana Santa, en lugar de ir a las ceremonias religiosas, se fue de cacería. Y mientras perseguía en el bosque a un venado, éste se detuvo repentinamente. En ese momento, los perros y caballos saltaron asustados porque, entre los cuernos del venado que perseguían, apareció una cruz luminosa, y Humberto oyó una voz que le decía, Si no vuelves hacia Dios, te perderás para siempre. A partir de ese momento, tuvo una gran conversión y vivió profundamente su fe. Hizo mucho bien y falleció en el año 727.